Y vamos recorriendo los pueblos del Perú con la voz juvenil de Pampas, Tallacaja Elizabeth, Elizabeth de los Andes En el Cuchaca Huaca Belica se canta, se ve la abuela Santigo La Virgencita de Cochartas es la fiel testigo de nuestra vida En el Cuchaca Huaca Belica se canta, se ve la abuela Santigo La Virgencita de Cochartas es la fiel testigo de nuestra vida Hombres y mujeres Huaca Belica nos dignos de ganarnos de nuestro folclor Así cultivamos nuestra cultura para el orgullo de nuestro Perú Hombres y mujeres Huaca Belica nos dignos de ganarnos de nuestro folclor Así cultivamos nuestra cultura para el orgullo de nuestro Perú En el Cuchaca Huaca Belica se canta, se ve la abuela Santigo La Virgencita de Cochartas es la fiel testigo de nuestra vida En el Cuchaca Huaca Belica se canta, se ve la abuela Santigo Con la Virgencita de Cochartas es la fiel testigo de nuestra vida Hombres y mujeres Huaca Belica nos dignos de ganarnos de nuestro folclor Así cultivamos nuestra cultura para el orgullo de nuestro Perú Hombres y mujeres Huaca Belica nos dignos de ganarnos de nuestro folclor Así cultivamos nuestra cultura para el orgullo de nuestro Perú Para mi padrino Manuel Rodríguez y esposa Marta González E hijos Juan, Elsa, Jacqueline, Elizabeth en Roma, Italia En la gran fiesta del 8 de octubre Todos rebosantes de alegría Cantamos, bailamos, bailamos, bailamos Santigo Hasta que si llegue el amanecer En la gran fiesta del 8 de octubre Todos rebosantes de alegría Cantamos, bailamos, bailamos Santigo Hasta que brille el amanecer Para todos los amigos de Escuchaca Así Graciela Vivanco por Andahuaylas Mapurima Música 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 Música